Que ha traído el niño a la humanidad, que ha traído el niño a la humanidad Calla y carayaca, cumple la alegría, cantamos las fiestas de la Navidad Suenan las profetas de noche y de día, dando gloria al niño de su voluntad Vamos a la fiesta, ya, 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 de esta Navidad, ya, 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 con mucha alegría y felicidad Que ha traído el niño a la humanidad Vamos a la fiesta, ya, 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 de esta Navidad, ya, 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 con mucha alegría y felicidad Que ha traído el niño a la humanidad, que ha traído el niño a la humanidad Que ha traído el niño a la humanidad, que ha traído el niño a la humanidad Suenan las profetas de noche y de esta Navidad, que ha traído el niño a la humanidad, que ha traído el niño a la humanidad, que ha traído el niño a la humanidad Vamos a la fiesta, ya, 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 ya Ya, 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 con mucha alegría y felicidad Que ha traído el niño a la humanidad, que ha traído el niño a la humanidad Que ha traído el niño a la humanidad, vamos a la fiesta, ya, 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 ya ¡Bravo!